Bueno, el campamento continúa porque todavía no hemos tenido respuesta, pero queremos primero referirnos a la media sanción que tuvo hoy el Parlamento, que expresa de alguna manera, distorsionadamente, la necesidad popular que claramente hemos expresado acá desde la semana pasada y desde todas las organizaciones sociales que han planteado este reclamo. La ley no resuelve el problema, esto es muy importante. ¿Por qué no lo resuelve? Porque los reclamos son tres. Y por un lado, no ha tocado ninguno de los dos puntos centrales que tenemos, que es la apertura de los programas sociales, ha crecido la desocupación y por lo tanto debería crecer la cantidad de programas que la Ministra tiene en su poder para poder resolver, es decir, tendría que abrir los cupos que están cerrados. El aumento es el otro aspecto muy importante, hay 450.000 compañeros de cooperativas y trabajadores de los programas sociales que cobran 7.500 pesos por mes. Necesitamos un aumento que se equipara a la inflación que hemos tenido en el último mes, en los últimos meses, y que han golpeado los bolsillos no solo de los trabajadores desocupados, sino del conjunto de los trabajadores en la Argentina y de los jubilados, que no han tenido un peso de aumento. De alguna manera acá está presente la tendencia a una lucha que necesita el conjunto de la clase obrera para defenderse de los ataques al salario, a la jubilación y a los compañeros con programas sociales. Si no tenemos hoy una respuesta que alentamos y que anhelamos, como dijo la compañera Silvia de Barrios de Pie, si no se da eso, seguramente el fin de semana se van a votar medidas, se van a adoptar acciones. No queremos anunciarla ya con nombre y apellido, con día, con hora y con cantidad de horas. Seguramente va a ser más fuerte que esta, porque lógicamente cuando uno no responde al gobierno, vamos en un ascenso que no queremos que se produzca. No es una amenaza al gobierno, pero tiene que reflexionar y llamar a una reunión. La puede llamar hoy mismo, como dice Silvia, o mañana, si no quiere aparecer ante los medios, como llamando a una convocatoria que puede aparecer como una capitulación. No queremos una capitulación del gobierno, queremos una respuesta social a un problema social.